¡Suscríbete! Posición clara de marcar gol Donde no hay ni siquiera una revisión formal Por parte del árbitro Sino que esta sería la conversación Que realmente no sé cómo se ha divulgado No sé cómo han tenido acceso a ella Pero esto es un poco lo que parece que se dijo Según Alquetis Yugas Que es un programa de radio de la cadena SER Aquí en España Y dice, árbitro, dice lo siguiente Repito, yo no sé dónde ha salido esto, pero dice Árbitro, parece en manos de Diacaví Bar, te lo miro Árbitro, ok Bar, nada, nada Son manos, pero no pites penalti Árbitro, menos mal ¿Menos mal? Vamos a ver, ¿por qué menos mal? O sea, que hubiese No entiendo por qué un árbitro le alivia Que sus compañeros del bar Le digan, que además los compañeros del bar Son bastante claros en la frase Es nada, nada, son manos, pero no pites penalti Es decir, reconocen que hay mano Pero le dicen que no pite penalti A pesar de que el balón va en una trayectoria de peligro Yo, ya lo dije ayer Yo no habría pitado penalti No me digáis que esto Si viéramos en todas las jugadas esto Por lo menos no nos aclararía algo las cosas A mí lo que me dice es Bueno, nada, nada Son manos, lo reconocen Ven las manos No es que se hagan los longuis De que no hay manos El árbitro también parece Que lo ve Porque el árbitro es el que empieza diciendo Parece que hay manos del defensor El bar dice, te lo miro El árbitro, ok, vale Y entonces dicen, nada, nada Son manos, pero no pites penalti Y el árbitro dice Menos mal Que esta es la parte Que hace ruido Hasta ahí Todo correcto Pero este menos mal ¿Qué mierda significa? ¿Qué quiere decir menos mal? O sea, ¿por qué a un árbitro le va a preocupar Que sea o no penalti? O sea, ¿qué preocupación tiene en el cuerpo? Que se cree que se mete en un lío Por un penalti complicado Bueno, el menos mal Mucha gente lo puede interpretar de muchas maneras De muchas maneras Yo lo voy a interpretar Siendo buena fe No voy a ir a por el árbitro a lo loco Sino que voy a ser buena fe Todo y que a mí la actuación del bar ayer Medio, medio Porque eso de que el árbitro de campo Nunca, no lo he visto con el Barça Nunca revisar nada Y en otros partidos Si ha ido a revisar el monitor Ya ha habido tres jugadas ayer Que por lo menos Alguna era para ir a revisar Especialmente la falta a Ter Stegen Creo que ahí Me encantaría tener la conversación Del bar como la tengo en esta Porque con esta, bueno, digo Vale Reconocen las manos Pero le está diciendo Que no es como para pitar penalti Bueno Entonces si aceptas un tema de criterio Y cada uno tendrá el suyo Mi criterio era Que si yo hubiese estado en el bar Hubiese dicho No pites penalti Hubiese dicho lo mismo Le tocan la mano Pero no pites penalti Porque el jugador no hace ninguna intención De cortar el balón Y simplemente Prácticamente la pelota se la encuentra Porque es lo que digo siempre Si eso son manos Entonces yo entreno a mis jugadores A apuntar a la mano No a centrar O sea, cuando tengas un tío delante Levanta la bola y que le peguen la mano Y entonces será penalti Es absurdo Esto no es penalti Porque los jugadores tienen brazos O sea, es que hay que tenerlo claro esto Si no Hagamos lo que dije un día Amputemos los brazos A todos los jugadores Son millonarios Oye, pues mira Es un efecto secundario Ser futbolista de elite Que no tienes brazos Ya está, no pasa nada Oye, como tendrás tanto dinero Tendrás mucha gente Que te dará de comer Y te limpiará el culo Y tal O sea, ya está No hay problema Como hay brazos en el ser humano Y el brazo es parte del cuerpo Hay que tener un poco de criterio Y ayer está bien pitado el no criterio El menos mal Un poco a mí lo que me indica es Que los árbitros van perdidísimos Con el tema del VAR O sea, que al tipo le alivia Porque dice Ya me estaba metiendo en un follón Si pito este penalti Porque es un penalti tan justo Tan difícil de argumentar De ponerle un criterio Que digas Vale, sí Se puede defender que sea penalti De una forma muy clara Le da alivio que no sea penalti O sea, que el VAR al final Yo qué sé En algún modo No facilita las cosas tampoco Por eso quiero Me gustaría escuchar mejor las conversaciones Porque creo que el VAR a veces Tampoco facilita La toma de decisiones Sino que Puede provocar O sea, si en el VAR Le llegan a decir al árbitro Que pite penalti Yo creo Claro, el árbitro ha visto que no Porque parece que han sido malos Pero bueno, confírmame Yo creo que lo del VAR Hay que meterle mano Hay que meterle mano al criterio Tienen que hacer un muy buen ejercicio Porque este menos mal Al final del árbitro Se puede interpretar de muchas maneras Y casi todas son negativas Para el VAR Es decir Que un árbitro respire aliviado Que tampoco se entiende Tampoco se entiende Porque ¿Qué más te da? O sea, lo que te tiene que Dejar tranquilo Es que el VAR esté apoyándote Y te dé La visión completa De la jugada Que tú no has podido ver Con repetir ciones, etc El menos mal Es muy raro El menos mal este Porque no creo que sea menos mal Uy, menos mal Porque si no le dio otro gol al Barça O claro El segundo penalti Que le pito contra el Valencia O sea Ese menos mal es Es sospechoso O sea, de lo que también Sufren los árbitros Cuando están pitando un partido ¿No? Así que bueno Esta es la conversación Que a mí me reafirma Y os lo dejo abajo Para que firméis Que necesitamos escuchar Estas conversaciones Yo quiero escucharlas Verdaderamente Porque a mí En la jugada de las manos Me clarifica muy bien Lo que hace el VAR El VAR reconoce las manos Pero considera que no es penalti Es un tema de criterio Perfecto Puedes estar más de acuerdo En este caso estoy de acuerdo Otras veces no estaré de acuerdo Pero por lo menos Veré un poco La explicación De por qué no se ha revisado La jugada Y en este caso El árbitro no va a revisar la jugada Porque el VAR Le deja clarísimo Que no hace falta irla a revisar Por eso el árbitro Ya ni va Porque le han dicho Nada, nada Dos veces Como diciendo Se acabó Aquí no hay nada Bueno, listo Así que bueno Bueno, esta es la conversación Me reafirma nuevamente Me encantaría tener Estas conversaciones Para todas las jugadas Que son susceptibles de VAR Me parece que aportaría muchísimo Al espectáculo Y a la información Y al entendimiento Del arbitraje Pero Como estamos en donde estamos Y estamos en el mundo En el que estamos Hay un Oscunta Nada Que se ocultan las cosas Que no se ni hablar Hasta luego Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider y soy Pule Suscríbete Suscríbete, yo soy Spider y soy Kulek Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Kulek